¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La vida que vivo yo, nomás la traigo prestada Y el día que me la quiten, no voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra, con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un santo? Si a todos y todos por igual Se nos acaba el camino y se nos llega el final Solo una vida tenemos y hay que saberla gozar ¡Eso! ¡Eso es un santo! ¡Eso es un santo! ¡Eso es un santo! ¡Eso es un santo! ¡Vive feliz, chica! La tienda que vivo yo La tienda que me la quiten No voy a llevar mi casa La tierra con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un santo Si a todos y todos por igual Queremos cerca del camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Eso es todo A ver se nos dan un trayito Por acá van una cervecita No sé quién traiga Una cervecita Un perito No sé qué es lo que sirve Lo que sirve No sé qué es lo que sirve Quiero ser estadounidenses Les traigo la historia, a un lado de arriba y de su lado Donde era aquel potrío de primera noche, de sangre o de especial Este vacío, con la toma, y con California, nadie le pudo ganar Y su dueño, muy contento, por ser gran amigo, se le regaló natal Cuando cambiaron natal, el hermoso caballo, se volviaron a mirar Más imaginada un victorio y las alegrías que fue colectiva Más de la tristeza, le llegó la hora de uno y de otro ¡Muchas gracias! Cuando jueguen en el mundo, pero se dejó ganar. Quería doblar las puestas porque había boquino, que claro sabía gozar. Todo está agradecido por las otras puestas que retene al saburá. Porque las trintas palabras le vuelvan a decir, porque él sabe lo que trae. Que necesitas la gente, los nervios y pan, hay que brindar con su alma. Con un trago de cerveza y un trago de friki, pues volvimos a ganar. Cuando jueguen el mundo, cuando se explinen, ¡qué bonito es que escúchame acá! Cuando jueguen el mundo, ¡qué bonito es que se respira el saburá! ¡Gracias! 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 Y esta es Banda La Chocosa con Sergio Hernández, compadre Cruzando cerros y arrojos He venido para verte Palabras de Dios que sí Traigo la ropa mojada Porque yo me estoy obriendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo Pudieran hablar de ella Mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Si eres mi correspondiente ¿Por qué caricias de amor? Eres florida hermosa Eres perfumada rosa Que has nacido para mí Cerca tu pecho Y abrázame que hace frío Y así se ve más feliz ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, chiquita, chiquita! ¡Vamos, chiquita, chiquita! Música Ya con estrés me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos Música Eres, no eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña que me quiere Música 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 ¡Gracias! 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 Para que me sienten precios, si se nota que me quieres, ya no te hagas más de Martín, 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 Si es tu peligro en querer, eres tu pena de muerte Tú que me ayudas a ver de tu edad Si te ande con solo muerte ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ajezcazo a las edades Si por mí sientes bonito Aunque sea mayor que tú Mi vida te necesito No me enamores de ti No de los años que tienes Que es tu peligro en querer Merezco pena de muerte Tú que es tu peligro en querer De tu edad Si te ande con solo pena de muerte En solo compañeros Seguimos, seguimos, seguimos por acá avanzando Para todos ustedes Gracias, gracias por los aposos Gracias Música 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 ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá! 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 Seguimos por acá pasando, compadre. Quea, quea, quea. Ahí viene para acá. Ahí viene para acá, para el centro, para verlo. Se ve, compadre. Salud, salud, salud. Hay billetes para el mejor pegador, cómodo. Dejé de tu copa. Tengo Hernández, tus órdenes. Sele mi copa en la demensa, mijo.